La sirena se embarcó en un buque de madera La sirena se embarcó en un buque de madera Como el viento le faltó Como el viento le faltó, no pudo ya ir a tierra La sirena se embarcó en un buque de madera Un pescador en la barra no pudo dar con bola, por pescar una mojarra. Por pescar una mojarra, pesca un sapo de la cola, pesca un sapo de la cola que no cualquiera lo agarra.